Música 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 Loco Mi jaña me volvió a dejar No sé que hacer Me halló con la jaña que te conté aquella Ya estoy aburrido de llevarle flores Serenatas, ya la tengo quemada No sé que hacer, la quiero recuperar Ayúdame No, para hacer unas tatuajes Mótro a la jaña de la Escuadra Que han demarcados, su novio La recuperar en momentos El movimiento Tenemos un tatuaje Te va a divertir y me va a presonar Vamos parro Vamos 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 a ir Al gato medio Mótro Los monstruos, cuando yo te diga Cuando yo te diga, vamos, vamos Si viene que te tatúes, monstruos monstruos, monstruos Los chavales son puras cosas Dale, que no hay una hora de tatuarme Dale, dale Dale, dale T Corinthos La tuya, ma No pregues, no es un juego No es un juego No es un juego Estás loco Estás loco Lo que es un juego Música 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 Gracias por ver el video.